Música Muy buenas noches, una noche más en la pecera, otra suma y sigue, ese tipo de cosas que suelen decirse y aquí estamos, como de costumbre, dando la actualidad política y política y probablemente política, en compañía de nuestros compañeros, en este caso, Francisco Gómez del Castillo, informático. Hola, buenas tardes, buenas. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ya no sabemos de dónde vivimos. Bueno, sí, estamos ahora en verano, noche, noche, hasta las 11 o las 12, no es. Es totalmente cierto. Vamos con el clima que tenemos, que parece que estamos a las 3 de la tarde, ya lo he dicho muchas veces. Vamos. Y Juan Carlos Fernández, abogado. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Es como, claro, hay que hacerlo, ¿no? Porque se trata de presentar a los invitados frente al público, ¿no? Pero a mí suele decir no sé qué, abogado, no sé, como muy rimbombante, ¿no? Sí, un poco ampuloso, sí, un poco ampuloso. Se me hace peculiar, ¿no? Se me hace peculiar. Bueno, sobre todo después de tener tantas veces aquí. Pues comenzamos con los temas. Lía, en este caso, el primero del país, titula lo siguiente. La incertidumbre ante la investidura pone el foco sobre el papel del rey. La constitución deja escaso margen de maniobra del jefe del Estado en el proceso. Bueno, tenemos aquí una situación en la que tenemos una situación nunca antes vista en España que da lugar a situaciones curiosas como esta, ¿no? En la que, bueno, pues evidentemente supongo que las personas antimonárquicas, aunque no les gusta la monarquía, pues estarán planteándose muchas cosas. ¿Qué opinamos de...? Bueno, a mí me parece que el papel del rey en estos casos está muy limitado por la constitución a nivel formal. Prácticamente lo único que puede hacer es, antes de presentar al primer candidato, manejar los tiempos, porque ahí no hay plazos. Pero el manejar los tiempos puede tener también su intención, puede alargarse más o alargarse menos. El papel que puede hacer por debajo, sin que sea de la constitución, ese es mucho más amplio. Aunque se diga que no, que es solo árbitro y tal y no sé qué. Yo me acuerdo cuando una vez hubo cambio de gobierno, con cambio de partido en España, y el nuevo presidente del gobierno entró con un gabinete, el gabinete que iba a nombrar, digamos, se le presentó al rey, y salió con él cambiado. Y me acuerdo en el Ministerio de Defensa. Eso el rey no lo puede hacer constitucionalmente. Pero otra cosa es que le diga, uy, vale, bueno, esto, y el otro lo entienda. O sea, las cosas que se dicen y las cosas que no se dicen o se insinúan. Yo creo que ahí el rey tiene un papel mucho más importante, mucho más grande del que le asigna la constitución. Bueno, es verdad que la constitución en general al rey le reserva funciones meramente arbitrales, moderadoras, etc. Pero en este particular asunto, y contra lo que muchos opinadores piensan, o muchos comentaristas políticos, no es tan escaso el papel. Quiero decir, es verdad que el artículo 99 de la constitución, que es el que regula este proceso de propuesta a la presidencia de gobierno de un candidato, lo que le reserva al rey, que no es poco, es las consultas a los representantes de los partidos políticos y la propuesta, a través de la presidencia del Congreso de los Diputados, de un candidato. Claro, lo propone el rey, quiero decirte. Otra cosa es que en España, ahora nos enfrentamos a una situación inédita, porque nunca ha ocurrido, en el que, vamos, nunca ha ocurrido, ha ocurrido más veces que el partido más votado no tuviera la mayoría absoluta, eso sí ha ocurrido más veces. Pero con tal juego de peones, digamos, no ha ocurrido, porque efectivamente ahora no solo te basta un candidato amigo o un partido amigo, sino que necesitas dos, tres o incluso más. Entonces es verdad que el rey se enfrenta, tras la ronda de consultas, a la necesidad de tener que proponer un candidato. Pero, claro, lo que no podemos tampoco es convertir al rey en un autómata. Si se excede de la facultad o de las funciones moderadoras o meramente arbitrales que le reserva la constitución, pues entonces entra en la arena política y abandona esa labor de neutralidad y, por tanto, será censurado. Pero que se convierta en un mero autómata, pues no sé entonces para qué se necesitan las consultas. Uno necesitará las consultas para sondear efectivamente cuál es el caldo de cultivo y la opinión. Si fuera todo tan automático como que el partido más votado, imperativamente, el rey lo proponga, pues lo habría dicho la constitución. Si hubiera dicho que el rey escuchado al representante del partido más votado, pues lo propondrá. Y hubiera sido todavía un artículo 99 aún más breve, ¿no? Hombre, evidentemente, el sentido común y la lógica parece que indica que el partido más votado es el que tiene más facilidades para conformar mayorías. Y, por tanto, el rey, que es una persona que me parece a mí sensata, pues propondrá el representante de ese partido más votado. Pero, claro, se puede ocurrir lo que pasó el 20 de diciembre, que eso sí que fue una situación insólita o inédita, que el representante del partido más votado declinó esa invitación. Y lo argumentaba diciendo de que cómo voy a ser yo el candidato a la investidura si no soy capaz de conformar una mayoría. Entonces, claro, también es verdad y también es de sentido común que abocar a alguien a enfrentarse a una jauría de lobos de la oposición para que le digan que no, como decía el otro, ir pan a, pues es tontería, ¿no? Entonces, claro, yo, en este caso, yo creo que el rey lo va a tener más fácil por lo que se está diciendo y lo que está en los mentideros políticos y mediáticos. Pues yo creo que Rajoy no va a decir que no, pero sí también se hace escaso a lo que plantea el Partido Socialista, que es quien tiene ahora mismo la bisagra real de la investidura, pues tampoco saldría a la segunda, con lo cual, pues ahí habría un impasse. Rajoy ha dicho que en ese caso lo que va a hacer es una modo de terapia de grupo, una modo de reunión de todos para reflexionar sobre qué hacemos al respecto, ¿no? Bueno, la verdad es que yo, como conclusión, diría que es verdad que es una facultad moderadora, pero tampoco el rey es un autómata y, por tanto, pues hombre, yo creo que también el rey puede hacer algo más, incluso hacia afuera, de lo que por decreto se tiene que hacer, ¿no? Sí, la cosa es lo que puede hacer por debajo de la mesa. Que eso, alguien que tiene, que está en una situación, en un cargo y tal, eso siempre se puede hacer y hay que contar con ello. Entonces, no es solo las atribuciones legales que tienes, y dice, bueno, el rey se lo encargará a Rajoy. Hombre, el pacto que ha habido para la presidencia de las Cortes, ya que ha costado Ana Pastor, pues es una cosa, ya un indicio muy claro de por dónde van a ir las cosas. Rajoy no es como en la pasada intentona, en las pasadas elecciones, no solo tiene algo más de diputados, ¿no?, sino que cuenta con un apoyo cercano, digamos, en este caso, de ciudadanos. Eso le pone en una situación que es muy difícil, muy difícil, que Rajoy no sea el próximo presidente del gobierno. Y yo, que no me cae nada bien, pienso que sería lo menos malo que nos podría pasar. Porque, o si no es Rajoy, pues hay terceras elecciones, o se presenta Pedro Sánchez con una jaula de grillos detrás, que nos morimos, vamos. Entonces, dada la situación que hay, que a mí no me gusta nada, yo creo que el panorama ahora está más claro y el Rey y Rajoy, incluso Pedro Sánchez, van a hacer lo posible por apurar calendarios y tirar para adelante cuanto antes mejor y que haya un gobierno ya que tiene que aprobar cosas porque el tiempo se está echando encima. Hombre, la cuestión está difícil, pero yo creo que está más fácil que tras el 20 de diciembre porque los ciudadanos han hablado y, evidentemente, el Partido Popular tiene 52 diputados de ventaja en relación con el segundo partido. Con lo cual, parece que el mensaje y yo creo que esto... Aquí se trata ahora de gestionar el cómo yo doy apoyo a quienes o se presentan como mi antagonista político. Lo que llaman ahora hacer el relato. Yo creo que están en ese debate. O sea, que nadie cargue con la culpa de postergar en demasía el relevo en el gobierno o la instauración del gobierno y que nadie cargue con la culpa de que hubiera de unas potenciales terceras elecciones. Entonces, están en eso, en el relato. Parece que Ciudadanos ha sido el primero en salir al quite y ya ha pegado una larga cambiada en relación con sus posiciones más inmovilistas del 20 de diciembre que no quería a Rajoy ni en pintura. Yo creo que le honra. Sinceramente lo pienso. Yo creo que también esto es política y es verdad que en política el chequeo, el test de una hemeroteca pues pocas veces se resiste pero a cualquiera. O sea, desde Churchill hasta el último mono del último concejal. Es decir, efectivamente pues en política tienes que pegar cambiazos y tienes que pegar me refiero, y cambios de opinión. Bueno, evidentemente Ciudadanos ha salido al quite y ahora pues no beta a Rajoy que dicho sea paso todo lo que sean vetos y líneas rojas siempre a mí me pareció muy extraño porque en política es justo lo contrario. Los vetos ya los ponemos los ciudadanos en el Chigre cuando discutimos de Madrid y Barcelona pero los políticos por vocación o por dedicación justamente son los que no se tienen que poner vetos son los que tienen que obligatoriamente tener que ponerse de acuerdo por bien de la ciudadanía. Es curioso porque... Cuando se ponen con cuentagotas no vaya a ser que te lo tengas que tragar. A lo que te voy es que están en eso el relato. Entonces, claro, a partir de ahí pues hoy por ejemplo hoy en cambio después de que vamos, por lo menos así lo pienso yo que Ciudadanos pues de alguna manera estaba posibilitando la gobernabilidad de España pues hoy ha vuelto a salir Rivera diciendo que si Mariano Rajoy se apoya con los nacionalistas porque entonces retira lo de la abstención volvemos a dar otro paso atrás. Entonces, claro es difícil de entender para los ciudadanos porque, claro más allá de que efectivamente el PP censuró al PSOE cuando Pedro Sánchez amenazaba con ser el presidente del gobierno y censuraba entonces el PP que se apoyara en el voto de los independentistas más allá de esa circunstancia lo cierto y verdad es que es difícil no recabar un apoyo pasivo es decir, yo por ejemplo ayer en lo que fue el nombramiento de la presidencia del Congreso hubo 10 votos aparentemente nacionalistas o vamos más concretamente de convergencia o del Partido Demócrata Catalán que no sé ahora cómo se llaman porque el último nombre no se lo registraron pero tú ante eso ¿qué puedes hacer? es decir más allá de que efectivamente bajo cuerda y habrá otros acuerdos pero aparentemente el apoyo pasivo tú si presentas una moción en un ayuntamiento y te lo apoya alguien que no es de tu espectro político por las razones que fueran tú vas a retirar la moción si la considerabas idónea por el ciudadano pues no entonces hombre yo no sé que se censure hasta el apoyo pasivo pues ya me parece ya rizar el rizo y la gente de verdad yo creo que está muy hastiada es que está muy cansada yo creo que eso Rivera lo hizo para meter presión al PSOE porque con el apoyo con el apoyo del PNV y de coalición canaria pues ya se planta a falta de un voto para la investidura y entonces el Rivera prefiere decir no no que se abstenga el PSOE también claro que por si acaso hay que repartir después culpas que seamos más no sea yo solo pero es lo que te digo Paco que llevas toda la razón porque ese análisis es muy certero al final están en esto del relato de que de que Rivera no se quiere presentar ante la sociedad como el único que habilita el paso de Rajoy y claro él quiere ir con Pedro Sánchez y tú y yo vamos de la mano y los dos nos abstenemos ese es lo que quiere Rivera pero claro también me parece un poco absurdo yo sinceramente yo creo que los ciudadanos sinceramente están hartos yo creo que el partido que en un momento determinado incluso a costa de que sean llamados chaqueteros o que tal en un momento determinado de repente hace tabular ras a todo y apoyase por absteniéndose meramente yo creo que a partir de ahí empezabas a construir tu futuro pero es que así siguen anclados yo creo que el partido socialista está anclado ahí porque no tiene los varones que le presionan para ir hacia un lado entienden que tienen parte de sus bases que le presionan para ir hacia otro lado y no se aclaran y así yo creo que tú decides que cuando te equivocas puedes empezar a solucionar el problema pero cuando no decides es lo peor la indecisión sí yo en eso creo que la pelota está en el tejado del PSOE que sigue estando y yo me temo mucho que Pedro Sánchez sigue con la aspiración de ser presidente del gobierno que sería complicado pero yo creo que eso no lo ha abandonado y entonces dice a ver si falla Rajoy si se da el traspié y yo no sé si él o su entorno a mí me me daban escalofríos cuando se hizo el Congreso este el Comité Federal hace poco que se dijo que no se iba a apoyar a Rajoy no se firmó nada que me parece a mí que le dijeron ala no, no, no tú te abstienes y la pagas tú esta ronda la vas a pagar tú yéndote para casa pero pero yo creo que él dice bueno porque salieron del equipo suyo diciendo ha salido que no a Rajoy pero siguen abierta la vía de las terceras elecciones y de intentar formar gobierno para echarse a temblar para echarse a temblar porque yo me imagino que no contará de ninguna manera porque tiene que contar con apoyo de Podemos y de nacionalistas no contará contará con la oposición de Ciudadanos y entonces le hace falta todos los demás absolutamente todos que le voten no le valen abstenciones que le voten y claro que le voten eso tiene un precio y va a ser un precio muy alto y no hay para pagar a todo el mundo es decir no le puede prometer cosas a todo el mundo para que se queden satisfechos y tal entonces yo lo de Pedro Sánchez a mí me parece que no ha abandonado la idea de ser presidente del gobierno no lo sé yo en un primer momento puedo entender que una persona que coge el Partido Socialista no precisamente en sus mejores horas porque ya evidentemente cuando lo había dejado Rubalcaba el Partido Socialista no estaba en su mejor momento puedo entender desde un plano teórico el análisis de decir es más fácil cambiar la suerte de mi partido eso le pasó con Zapatero le pasó a Zapatero desde el gobierno que desde la oposición porque al final esto es como el fútbol como el deporte hombre lo importante es participar bueno no lo importante es jugar y ganar perdiendo aprendes cosas de la derrota pero aprendes más de la victoria entonces yo puedo entender que en un primer tal bueno vamos a intentar aspirar al gobierno aún a costa de hacer forzar un poco los acuerdos porque desde el poder es más fácil la regeneración hay más puestos para repartir tenemos gente más contenta entonces ese análisis en un primer momento yo lo podría entender pero claro cuando resulta que eso no te salió bien el 20 de diciembre y ahora los ciudadanos han primado a quien no ha estado con ese chalaneo como es el Partido Popular pues tú ya tienes que entender el mensaje eso ya se acabó ya se te acabó esa quimera ahora sobrevive claro es curioso luego hacen los consejos o el comité federal o como se llame y ahí sí aparentemente una unanimidad pero que se deshace al instante mismo de salir Javier Fernández no sé si hoy o ayer decía que sería un disparate el no permitir que gobernara Rajoy pero que sería un disparate no sé si creo que utilizó esa expresión y bueno ya por supuesto unas terceras elecciones entonces ¿qué es lo que pasa ahí dentro para que al final adopten posturas tan monolíticas tan de máximos si al final te la vas a envainar y permitirme la expresión si vas a tener que envainártela es que el mayor damnificado yo creo de unas terceras elecciones si en el 20 de diciembre las segundas elecciones era y ciudadanos el soy yo creo que más o menos por la polarización de la campaña todos lo visualizamos yo creo que ahora sería el Partido Socialista y Podemos Podemos quizá por su propio por su propio statu quo por su forma de ser Podemos no necesitan ninguna mayor crisis para ir poco a poco perdiendo un poco fuerza porque bueno tiene sus cosas tiene sus equilibrios a veces dificultosos sus líos internos pero este el PSOE sería por un error estratégico manifiesto y yo creo que claro eso no lo va a querer nadie eso no se lo van a tolerar yo pienso que no se lo van a tolerar la andaluza tendrá que mover ficha y tendrá que salir de su reino del sur y y y y dar la batalla no lo sé me parece a mí a mí me decía un amigo que si el Pedro Sánchez se planta como candidato a a presidente si si provoca el fallo de Rajoy y él es designado para intentar formar gobierno si se si se presentara con los números hechos tendría que vigilar sobre todo a los diputados del PSOE a ver a quien votan claro porque ahí no se descarta ni de que le abandone la mitad del partido está claro porque porque no se meterían ahí bueno una última cosa que no sé de esto eh o enlazando con esto el eh yo lo digo para que los oyentes los televidentes eh estén atentos el nombramiento de Ana Pastor como presidenta de las Cortes no es una cosa baladí el cargo no aporta nada ejecutivo es una cosa honorífica pero sigue siendo la tercera autoridad del Estado quiere decir que estará en los telediarios cada dos por tres no se le podrá atacar por nada porque no hace nada eh ni bien ni mal simplemente está ahí figura es un puesto de mucho bombo y tal y cual y eso es el punto idóneo para una sucesora de Rajoy si dura si dura dos años si dura dos años la legislatura que es muy posible que dure dos años y el Rajoy diga bueno pues ahora que pase otro pues la presidenta de las Cortes tiene muchas posibilidades entre otras cosas porque si Rajoy se va por las buenas digamos que no le echa el partido cuando no le echan le echan pero si ya se va por las buenas normalmente se le deja designar a su sucesor eh y y esta mujer es amiga de Rajoy de toda la vida y defensora suya de toda la vida y con ese cargo yo me imagino que igual es la la presidenta del gobierno no lo sé pero candidata del partido popular es posible yo no tengo tan claro que Rajoy eh porque creo que este año en el otoño celebra el congreso del partido popular y bueno eh todo por lógica parecería que lo normal sería que efectivamente se produjese la sucesión eh pero no lo tengo tan claro yo creo que Rajoy ha salido reforzado de estas elecciones y si Rajoy endereza claro eso va a depender mucho de que pueda formar gobierno yo creo que es la verdad el verdadero caballo batalla ahora es esto están los presupuestos que ya van muy justo de plazo si se necesitan unos presupuestos para España porque entre otras de otra manera acabaremos eh al final pues te lo exige Europa y al final tienes que hacer claro vas a acabar intervenido entonces ahí se juega mucho claro ahí hay presión también hacia los varones socialistas eh y que ocupan presidencias bueno estoy pensando en Asturias estoy pensando en Andalucía donde les interese también que haya unos presupuestos porque las dotaciones de las comunidades autónomas van de la mano de unos presupuestos en vigor y no unos presupuestos prorrogados entonces yo creo que Rajoy se ha reforzado si Rajoy endereza el tema del déficit que tiene un problema ahí complicado la deuda saca adelante unos presupuestos bueno igual hasta se viene arriba y por supuesto no se tuerce el tema del empleo que es verdad que precario y es verdad que de peor condición o de peor calidad que el que había antes del 2011 pero si es verdad que se están creando puestos de trabajo si esa senda pues pasa a niveles de desempleo asumibles no digo yo que no se vuelva a presentar al menos por otro por otro periodo no digo yo que no porque Rajoy es un superviviente Rajoy es un superviviente Rajoy ya estuvo más fuera que dentro me recuerdo aquella crisis del Partido Popular con aquel famoso con el famoso con el Congreso de Valencia donde él estaba más fuera que dentro y sobrevivió aquel Vietnam y sobrevivió ahora y yo creo que es un corredor de maratón bueno él no corre camina pero es de largo alcance camina deprisa camina deprisa para no lastimar las rodillas es lo que tenía que hacer yo y no jugar al fútbol yo lo que he dicho es atreverme a hacer una previsión a dos años o a cuatro años que a ver eso en política es muchísimo tiempo pero yo creo que si es posible que entre dentro de lo normal que sea una legislatura legislatura a dos años o incluso a cuatro años yo creo que Rajoy no se vuelve a presentar eso es lo lógico lo normal es que y además si tuviera un poco de sentido común y de cabeza no hacer porras si queréis y de cabeza no lo digo porque casi es mejor que te vayas pudiendo dejar tu sucesión amañada o que te echen yo creo que la sucesión puede estar por Galicia porque yo creo que Alberto Núñez Ceijó para mí ya ha puesto nosotros hacer quinielas yo creo que es un sería un buen candidato bueno pues Enol va apuntando un voto para el rincón para el rincón Ana Pastor debe ser una mujer entrañable y en el plano humano debe ser una mujer especialmente cálida y cercana y demás porque bueno lo digo porque ha suscitado cierta unanimidad de sus antagonistas políticos etcétera el tema bueno como gestora quizá en lo que toca Asturias en fomento bueno los grandes problemas históricos de Asturias no se solucionaron bajo su mandato estoy pensando en todo el plan de vías de Gijón estoy pensando en la llegada de la V a Asturias a cuenta de los túneles con los ríos y los arroyos de agua tal el acceso al museo el acceso al puerto de Avilés en fin los temas de infraestructura bajo su mandato en Asturias no se tal ahora bien que el talante es una mujer moderadora y que claro al final esto es como la belleza entra primero por los ojos y claro tienes que presentar a una persona que sea cálida que los ciudadanos no la vean es verdad que el sentimiento que hay de un ciudadano medio hacia Ana Pastor es mucho mejor que el que tiene directamente ante Rajoy y yo creo que Rajoy sinceramente pienso que es que Rajoy empieza a descubrirlo ahora es curioso de tantos años en política yo creo que en las distancias cortas debe ganar no lo conozco de nada pero debe ganar bastante en las distancias cortas me parece a mi lo que pasa es que a él le gusta más el plasma por eso digo que lo aprendió tarde que lo aprendió tarde porque cuando hace estos programas que ahora han entrado todos aquí al hormiguero han pasado desde el plasma a hacer canelo porque esto es la teoría del péndulo tan española hemos pasado de salir en plasma a ponerse a bailar pero yo lo veo cuando saca esa socarronería gallega es hasta simpático es hasta simpático y cuando saca esa vena en los debates del Estado de la Nación es cuando se ve al mejor Rajoy el problema es ese Rajoy que va ahormado hecho un lío con los datos y las cifras no lo sé yo creo que el plano humano vamos es una persona más cercana de lo que aparenta bueno que ya antes queríamos cambiar de tema y empezamos a divagar decimos quinielas sí sí llegamos con la quiniela y Rajoy y las distancias cortas y demás y bueno pues vamos ahora con el siguiente de la voz de Asturias que bueno es un tema que yo creo que a Paco le va a interesar por lo menos por sus inquietudes es probable las cuencas y Castrillón encabezan la tasa de pobreza en Asturias bueno un estudio de Regiolab recoge que las mayores desigualdades en la renta de los hogares se producen en Oviedo Avilés y Siero esa es un poco la noticia no sé si habrá mucho que pensar o por eso pero al menos es llamativo me repilan las encuestas estas así con estos resultados porque porque tapan la verdad mira yo conozco muy de cerca el caso mío en mis primeros 20 años en Asturias yo llevo en Asturias 33 años 32 yo calculo que entre durante 20 años más o menos fui estadísticamente pobre y pude comprarme casa y coche entonces lo de las estadísticas de la pobreza me dan escalofríos pero si uno mira cómo están hechas pues la verdad es que flojean bastante flojean bastante porque tienen en cuenta la renta media de donde están hechas es decir la renta media de Oviedo es más alta que Peñamellera no sé no tengo ni idea y entonces pues un pobre de aquí gana más que un pobre en Peñamellera entonces un pobre de aquí no sería pobre allí me dan escalofríos me dan escalofríos sobre todo porque puesto así las estadísticas así esconden esconden la verdad esconden la verdad parecería que que en las cuencas el problema de la pobreza es un problema serio y tal que yo no digo que no lo sea y que no lo haya pero ocultan la verdad de la gente que lo está pasando mal allí y ocultan pues eso gente que que está en el paro en un paro que no tiene salida y tal y cual y que vive de la pensión de los padres y entonces pues en las estadísticas sale pero los padres a lo mejor tienen muy buena pensión porque en las cuencas hay muy buenas pensiones entonces no es lo mismo que un pobre en Oviedo que no tiene esa pensión o en Castellón en otro lado que vive también de la pensión de los padres y los padres pues tienen una pensión de mil euros y tienen que alimentar al hijo y a la familia del hijo y que es lo que pasa mucho ¿no? por eso y además uno se mira las estadísticas y después las diferencias esto porque encabezan la tasa y tal pero mirar las estadísticas y las diferencias son las décimas o sea no sé en una el doble que en la otra hay una diferencia son décimas no me gusta me zona pero no me gusta hombre yo por introducir un análisis político y por tanto subjetivo desde mi subjetividad que no trato de convencer a nadie ni de que ni hacer dogma de cada afirmación digo que no deja de ser casual que tanto en Langreo como en Mieres como en Castellón gobierna Izquierda Unida y eso a mí me permite inferir y tradicionalmente se ha alternado concretamente en Mieres y en Langreo se han alternado el Partido Socialista e Izquierda Unida es curioso porque además en una zona de las cuencas que han tenido mucho dinero mucha renta disponible porque efectivamente ahí las pensiones vinculadas a la minería pues no son pequeñas ahora ya son más pequeñas pero hace unos años eran unas pensiones en relación con la media muy superiores entonces yo creo que al final lo que me da a mí es que la insistencia en las políticas redistributivas de la riqueza siempre en las políticas redistributivas de la riqueza que olvidan justamente que para redistribuir algo hay que crearlo previamente pues yo creo que al final no da buenos resultados lo he dicho más de una vez pero yo creo que la mejor política social es la que no se necesita y claro a eso hay que aspirar es normal y no por tanto justificable pero es normal que haya una pobreza estructural consustancial con las sociedades que nos toca vivir y con los tiempos y con que desgraciadamente y aunque se intente evitar pues nunca se puede garantizar al 100% la igualdad de oportunidades no deja de ser esto una quimera o una utopía ¿no? entonces bien puedo entender que siempre no puedes dejar ninguna pobreza estructural ninguna persona desatendida para eso están los servicios sociales y están los salarios sociales pero cuando se abandona el criterio de la pobreza estructural y empieza a ser una pobreza sociológicamente mayoritaria pues ahí algo está fallando o los criterios de reparto de la riqueza hace que todos nos empobrezcamos y por tanto estemos socializando la pobreza en vez de popularizando la riqueza porque al final todos somos más pobres y resulta que hay más pobres de los pobres entonces yo creo que acaso esto nos debiera pensar o permitir analizar o razonar si otra forma de hacer política es posible porque no será porque no ha habido subvenciones ayudas públicas fondos mineros concretamente hablo de las cuencas porque las cuencas ha habido mucho dinero del Estado porque los fondos mineros se han dilapidado de manera miserable y efectivamente pues se hizo y se hicieron polígonos industriales que al final algunos sin concluir otros conclusos pero sin empresas otros con empresas quebradas y otros con empresas que se lo cogieron crudo y se lo llevaron estoy pensando en alas aluminio y en tantas empresas que se prevalieron de las subvenciones y se lo llevaron por lo cual hubo un chorreo de dinero público ingente para estas zonas y sin embargo no se ha creado un tejido económico alternativo sí efectivamente políticas sociales pues se han hecho y hay muy buenos y excelentes servicios sociales y eso nos honra como sociedad pero las políticas sociales tendrían que tender a minimizarse en beneficio de otras políticas activas de empleo o políticas creadoras de riqueza o estimuladores de libre emprendimiento etcétera entonces con lo cual hombre una pensada habría que darle sobre si por este camino vamos a seguir llegando al mismo destino si no se cambia de camino acabamos llegando siempre al mismo destino esto parece una evidencia yo en el tema en el trasfondo político de esto hay una semejanza también no sé si Castrillón como pone las estadísticas lo tiene yo veo siempre una semejanza de un problema que tiene Asturias desde hace muchos años y que no va a tener solución en breve ni en breve ni a medio plazo y es la natalidad en Asturias estamos hechos un asco yo tuve cuatro hijos tengo cuatro hijos he hecho lo que he podido no lo puedo solucionar yo solo hay que echar los jóvenes yo tengo dos pero estoy por encima la media no pero el problema de la natalidad refleja también un problema de visión de futuro de la gente y en las cuencas en Asturias está mal pero lo de las cuencas es catastrófico pero mucho peor y yo creo que es la gente que se resigna a que no hay solución a que pa qué a que entonces yo creo que ese es un fondo que lleva a una sociedad al declive inesorablemente y no lo digo porque el tener muchos hijos sería cosa de sería signo de lo contrario sino porque van unidos a ver si me entendéis es verdad es la misma visión de las cosas la misma idea el mismo sentimiento profundo en la gente y dice uff tal como están las cosas tal como uff cualquiera no se quiere no se cuantas uff no hay quien consiga un trabajo no hay quien y entonces no hay quien haga nada por salir de esa porque eso ese peso a nivel social ese ambiente social es muy difícil luchar contra él porque no basta con que salga alguien queriendo hacer algo tiene que ser esa sociedad la que tiene que hacer algo la que tiene que poner cambiar el ánimo y decir bueno pues hay que moverse hay que y habrá gente que siga pensando que no hay que hacer nada que no vale la pena o tal pero habrá otra gente que sí y entonces cuando cuando falla ese ambiente social la cosa tiene muy mala solución muy mala porque no se cambia no hay forma de cambiarlo de la noche a la mañana ni en un año ni en dos años ni en diez años no es que lleva razón Paco porque el tema es que es una sociedad efectivamente en ese sentido tal y como tú lo decías muy anestesiada porque hoy la aspiración máxima en muchos en amplias capas de la población es conseguir una paga y siempre digo pero es verdad conseguir una paga o sea aquí cualquier política de estímulos o de emprendimiento o de ilusión por crear un negocio oye yo mis padres pues han trabajado mucho pero eso que te enseñaban de pequeño tenías una frutería la frutería se hace más grande y haces tienes dos fruterías bueno pero había ilusión tuviera esa gente queriendo ganarse la vida en unas épocas muy difíciles de la historia de España también y con muchas dificultades hoy no hoy se hacen verdaderas bueno verdaderas no sé podría contar algún caso de mi despacho que es que te escandalizas no no si yo yo tengo un cliente y amigo que está más cómodo ahora cobrando varias pagas que cuando trabajaba la construcción porque él está con una pareja que tiene varios hijos con lo cual cobra por tener familia tener varios hijos dependientes una niña tiene una discapacidad y este es un excelente profesional oficial de albañilería un excelente profesional y dice no no ahora tenemos piso tenemos yo creo que hay que estimular más la capacidad de trabajar y la de no resignarse no dejarse oye o saco una paga o ya no tengo solución en la vida no hombre claro que hay solución lo que pasa es que hay que intentarlo hay que la sociedad tiene que ser mucho más dinámica no puede ser activos o pasivos es decir o ir a la función pública o ir a una paga del estado papá estado no puede con todo no puede con todo y lo estamos viendo que que tenemos todo un problema ahora europeo a la puerta miles de refugiados y ya no podemos con los de casa el estado del bienestar está muy bien el mantenimiento del estado del bienestar pero hay que empezar a ponerle números las pensiones hay que ponerle números porque este debate si todos estamos de acuerdo que queremos mantener las pensiones y que queremos mantener los servicios sociales de calidad etcétera el problema es que no financia porque a ver que hacemos con los miles y miles de refugiados que los tenemos ahí están ahí al lado están en Grecia están en Turquía bueno en fin sí están muy cerca y cada día más cerca están cada día más cerca y en los momentos donde nosotros nuestras sociedades lo estamos pasando mal porque en otras épocas históricas por ejemplo cuando la crisis de los Balcanes bueno pues Europa tenía otro estado de ánimo otra temperatura pero es que aquí están entrando por los países del sur que es donde peor estamos claro no puedes decir esto porque según que mentideros no eres políticamente correcto pero es que es verdad bueno cambios de tema porque ya quedan solo 10 minutos y volvemos con el caso de Turquía precisamente ahora que hablábamos de Turquía y con unas palabras de Fezula Gulen es difícil de pronunciar es ridículo pensar que tuvo algo que ver con el golpe de estado bueno bueno con el golpe fallido en Turquía Fezula Gulen a quien el gobierno de Erdogan acusa de reclutar la rebelión pide a Estados Unidos que rechacen la solicitud de extradición y califica de venganza política la decisión bueno yo en esto de Turquía digo que no soy experto no he seguido mucho Turquía como país más que cualquier otro vaya que no tenga nada y yo creo que para la sociedad occidental es muy desconocida lo primero por la por la composición de la sociedad la constitución en Turquía al ejército le da la tarea de defender la democracia de tipo occidental que hay en Turquía es decir justo lo contrario de lo que tuvimos aquí en España o sea que el más pro occidental es el ejército entonces dice das un golpe de Estado como que el otro que era medio islamista medio no y tal como que le van a cortar la sal como que era un un golpe de Estado proeuropeo ¿no? hablan de la democracia secular de Turquía y dicen lo de secular no suena bien en Turquía porque secular quiere decir de siglos y antes del Estado moderno pues era el imperio otomano democracia poca a poca nada ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué hay aquí? ¿qué tejemanejes? lo que son incontestables son los hechos el golpe de Estado es un hecho y la reacción al golpe de Estado también es un hecho es decir no se puede despedir a miles y miles de profesores yo no sé no conozco a fondo la organización interna de la educación en Turquía pero profesores de las escuelas privadas y de las escuelas públicas pues no sé si eran 15.000 15.000 funcionarios de educación 15.000 a la calle al día siguiente perdone ¿tiene usted pruebas o tiene usted ojeriza? ¿eh? ¿le caía mal a alguien? ¿le caía mal el culen este que fueron amigos hasta hace cuatro días y ahora son enemigos íntimos? ¿eh? ¿le caía usted mal y se está y aprovecha que el pisuerga pasa por Valladolid para cepillarse todo lo que tenía usted te ceja y ceja de eso nada eso no puede ser eso no puede ser y pedir la extradición a este hombre que vive en Estados Unidos me parece a mí que Estados Unidos no se la va a dar ha pedido pruebas y no sé qué y no sé cuántas y también le han contestado los turcos que si pidió tantas pruebas para las extradiciones para montarlo de Guantánamo claro Estados Unidos tampoco tiene mucho pedigrí democrático en estos aspectos entonces pero la reacción del primer ministro Erdogan deja mucho que desear y hay que tener cuidado porque esto deviene en una dictadura pero rápidamente es curioso Paco porque al hilo con lo que antes hablábamos Turquía entre las exigencias que plantó o que planteó la Unión Europea con ocasión de la crisis de los refugiados con aquel acuerdo miserable la verdad de pagar a Turquía un tanto por acoger los refugiados y para que no los expulsara Grecia una de las reivindicaciones que hacía Turquía a la Unión Europea era justamente que se reaperturaron reaperturaran todos los frentes de negociación para su ingreso a la Unión Europea el principal hándicap que planteó siempre de siempre la Unión Europea a Turquía es justamente lo que es el respeto por el Estado de Derecho y por la democratización entonces claro hace cuatro días se llega a un acuerdo con Turquía donde Turquía pone como condicionante el que se reapertura en la negociación vinculada por parte de la Unión Europea a una democratización de las instituciones y hoy estamos enfrentándonos a un auténtico abuso del Estado de Derecho claro tú y yo no somos diplomáticos y no somos presidentes del gobierno y no representamos a ningún partido político con lo cual lo podemos decir esto es un verdadero golpe de Estado al Estado de Derecho de Erdogan no digo que fuera un golpe de Estado simulado o un autogolpe no me refiero a que no es con los parámetros de legalidad de los Estados modernos democráticos Estados de Derecho es imposible que se pueda detener a tres mil personas de una atacada tres mil militares mil y pico o dos mil y pico jueces en un aparente Estado cuya Constitución garantiza la división de poderes y setecientos y pico maestros es imposible si no es conculcando el Estado de Derecho y para Mayor Inri se pide la extradición a alguien cuando apenas ha dado tiempo a aperturar un procedimiento judicial que justifique la petición de extradición entonces con eso que quiero decir el problema de Turquía es que ocupa una posición geoestratégica impresionante porque claro está en está de contenedor de lo que son justamente todas las entradas de los miembros del ISIS y claro es el principal la principal frontera bueno la principal no la frontera digamos europea o Asia europea con con la zona del conflicto con Irak con Siria es Turquía claro ahí Estados Unidos tiene bases militares en Turquía desde esas bases se ha lanzado pues la guerra hacia posiciones sirias etcétera más luego el problema de los kurdos claro más luego el problema de los kurdos que se está produciendo una situación anómala que es que los kurdos paradójicamente por defender sus aparentes fronteras están combatiendo contra el ISIS entonces claro se le pide a Turquía que se alinee con Estados Unidos para combatir al ISIS cuando su principal o uno de sus principales enemigos históricos que son los kurdos pues se han puesto en esa posición con lo cual hay un avispero tremendo y efectivamente comparto contigo que lo que puede haber es una involución total y que vayamos a un golpe de estado real pero en este caso endogámico de Erdogan y que esto degenere en una dictadura yo el otro día decía a mis hijos y ya bien que lo siento decía yo yo ya de tres países que fui hace años que era Túnez que era Egipto y que era Turquía ya no puedo ir a día de hoy mis hijos ya no pueden ir entonces estamos yendo hacia atrás pero es un problema grave el que tenemos con Turquía porque yo creo que está muy lejos de los mínimos paradigmas de respeto a los derechos humanos que exigimos en Europa es que en Europa cada vez y con buen criterio cada vez que a un refugiado no se le asiste pues hay manifestaciones hay los movimientos sociales políticos pero es que aquí está cada día más polarizado y efectivamente con esa paradoja de que aparentemente los buenos son los del ejército que son los que preservan las esencias de un estado laico y de un estado moderno y de una democracia como dices tú secular bueno lo de secular efectivamente será por la secularización o sea por lo laico no por lo que por lo de milenario no por lo de siglos en fin hay un problema y gordo uno más que tenemos en Europa uno más la cosa ahora en Turquía es muy confusa y a ver cómo se resuelve pero pero el pronto de tipo dictatorial de este hombre de Erdogan desde luego pone los pelos de punta puede volcar al país en una situación muy fastidiada bueno estamos en tiempo ya hay que acabar el programa así que gracias a los dos por venir como de costumbre nos vemos pronto bueno algunos más que otros porque hay que tomar vacaciones una larga semana de seis días de vacaciones me voy a coger y nada pues eso que nos vemos muy pronto y a ustedes pues nada hagan caso del consejo previamente de Francisco cuiden la natalidad los dejo ahora solos en sus casas para que cuiden la natalidad asturiana y pueden hacerlo acompañados por la sensual y alopécica figura del presentador del magazín Juan Ignacio Rodríguez que ejerce una obra magnética y erótica sobre todos ustedes buenas noches con la natalidad asturiana y a la natalidad asturiana un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.